Y partimos raudos con las caídas más espectaculares o torpes. Llame usted como quiera a estos porrazos en... ¡Tú lo ves! El resumen más loco de Internet. ¡Oh, no! Tal vez por ahí el auto pueda saltar con usted. Pero nunca usted salte el auto. ¡Oh! ¡Sí, niños! ¡Vayan a ver a su mamá! ¡Qué atentos! Pero a esa edad, la moto parece más urgente. ¡Al fin tienes tu jeep todoterreno! ¡Que la inauguración no se acuesta abajo en una ladera rocosa! ¡A eso se le llama caer parado! ¡O dolor de cola! ¡O ambas manos! ¡Cuidado con el roc pesado! ¡Puede ser rudo y doloroso! ¡Lo mismo que los autos de carrera! ¡Bien! El deporte urbano parkour ha tomado vuelo, pero aún no somos pájaros. El alcohol puede ser muy dañino y produce caídas. Y aunque suene raro, la leche también puede caer mal. ¡Estúpido! ¡Ya entramos al verano! ¡Es tarde para alcanzar tu mejor forma! Corumpios y adultos. Una mezcla que no va nada bien. Y aquí otro grandote mamón. Siempre hay que hacerle caso a la mamá. ¡Ay! Y aquí vemos a Andrés Lontón probando su bicicleta. Juanito hace lo mismo con su piscina. Son esos juegos de verano. Volvamos a la playa. Y este es el giro más tonto del mundo. No se preocupe, el atleta sobrevivió para hacer otro giro un nuevo día. No solo de guatazo se vive en verano. Los espaldazos pueden ser tanto o más atractivos para los que los observan, claro. Y otro de los giros más tontos en el menú. También en la carta, caídas múltiples. ¡Oh! Presten mucha atención. Lo que él dice es que la suya es la bombita más dolorosa del mundo. Tiene toda la razón. ¿Ah? Seguimos con juegos tontos. Hasta los niños pequeños descartan marearse. ¡Oh! 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 Nunca falta el florerito de mesa. El final de su incursión siempre es el suelo. ¡Oh! Como en esta ocasión, el agua. ¡Ah! 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 En las bodas, la impresión puede ser para los novios y también para los invitados He aquí una serie de caídas veraniegas No se preocupe, el señor está bien Y él también, de verdad Y en el menú, más caídas múltiples ¡Ey amigo! ¿Conoces los techos traidores? Parece que no Y usted, parece que tampoco conoce las piscinas traidoras El éxito Gangnam Style También puede ser banda sonora de caídas ¡Oh! 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 Otro de los giros más tontos del mundo al estilo perruno ¿Y estos? ¿Son salvadores o asesinos? Seguimos con los insumos traidores Y acá el elástico traidor ¡está bien! ¡No! ¡Ah! Este hombre parece decidido a darse un porrazo Y por increíble que parezca, su kayak tiene más cordura que él Hasta que cede ¡Suscríbete al canal! He aquí el campeón mundial del girotonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya que usted lo pide, ¡el festival del girotonto! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esas fueron las caídas más espectaculares del 2014 En este, el compacto más loco de la pantalla ¡Ya terminamos! ¡Ey hombre, no se tire! ¡Tú lo ves! El resumen más loco de Internet